Mar del Plata es el escenario donde se está produciendo, nuevamente, un durísimo conflicto entre Nazarena y Barbie Vélez contra Fede Ball. Los tres están en esa ciudad bonaerense y en el día de ayer, jueves, un tribunal dictó medidas específicas que deberán respetar Fede y Naza, una perimetral mutua y la prohibición de hostigarse o agredirse por cualquier medio. Sobre ese tema le preguntó Jorge Rial en «Intrusos América» a Fede Ball y la entrevista fue derivando en un durísimo cruce entre el conductor del programa y el actor que estaba en el móvil. En el medio, quedó mencionada Flor de la V a quien Nazarena acusa de haber reavivado el conflicto entre ella, su hija y Ball al haber salido en defensa de Fede. Imagen de archivo. Nazarena junto a su hija Barbie y quien entonces era pareja de la joven, Fede Ball. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. En ese sentido, Jorge Rial le dio la derecha a Naza, «Tenés todo centrado en Nazarena, pero quien prende esta mecha otra vez es tu amiga Flor de la V», le dijo a Fede Ball. «Te equivocas, Jorge, no, te estás equivocando», saltó el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Ball. «No me estoy equivocado porque yo estuve ahí», se plantó el conductor. «Fede Ball no se quedó callado, te equivocas», le repitió al conductor de «intrusos». «Es por la mujer que hace tres años que no para de hablar de mí y de decir cosas que son mentiras, que un juzgado falló a mi favor. Mi amiga Flor me defiende porque vivió todo eso y cuando cuestionan mi rol como hombre siempre me va a defender porque sabe cómo fueron las cosas. Ustedes saben reavivarlo también, ella puede decir eso, pero ustedes saben darle un poco al fuego. No los critico, pero estoy diciendo que es un poco de los dos, no pueden tampoco limpiarse las manos y decir «Ando hicimos nada». Imágenes de archivo. Nazarena Vélez y Fede Ball, enfrentadísimos. Flor de la V no orina agua bendita estalló real. Ella, inteligentemente, como eludió un montón de temas durante años, nos podría haber dicho en ese tema «La justicia ya se expidió y no decir nada». Pero prefirió hablar, imagen de archivo, flor de la V, foto, Daniel Cáceres. La discusión fue subiendo de tono y derivó en que Fede le echara en cara a Rial sus dichos sobre lo que había sucedido en el «Bailando», años atrás, cuando el y Barbie quedaron en un duelo e Ideas del Sur armó todo un operativo con remises para respetar la perimetral que había dictado la justicia. «Ayer te vi como muy ofuscado porque comparabas esto con la situación en la que el «Bailando» fuimos en remises a participar», le dijo el actor y director al conductor de «Intrusos». Jorge Rial reaccionó con una pregunta sobre el tema de los remises en el «Bailando». «¿Por qué lo hiciste?», le planteó a Fede. «Hice lo que decía el contrato», respondió Val. «Lapidario», Rial acotó, «en el contrato decía que te tenían que humillar». «No sentí que fuera una humillación», argumentó Fede. «Y el cruce entre ambos siguió un buen rato». Punto. Aquí, el vídeo con la discusión completa.